Rubia tocó un día por ley del destino Dejaste tu pueblo, tu gente y tu hogar Atrás se quedaron tus juegos de niños El amor primero y muchas cosas más Pero tu recuerdo siempre vivo está Y tus pensamientos vuelan cada día A este rinconcito de amor y alegría Que es cabeza rubia, remanso de paz Olé, que viva mi pueblo Porque en el yo encuentro Que guau Bueno patrino, como este año no había San Benito Voy para allá, a recogerte Para que el año que viene vayamos los dos juntos Y cantemos Sale el lunes de San Benito Sale el sol por los corrales Y el que no tiene caballo Y anda loco por las calles Bueno patrino Que me tienes que mandar vídeo terminando tu la copla Bueno Isabelo Que sepa que llevas de camino ya a la San Benito Que muchas fuerzas, mucho ánimo Que te tienes que recuperar pronto para venir para Rubia Para tu pueblo Y que te estamos mandando mucha fuerza ¿Vale? Un besito Padrino, que te esperamos este verano si Dios quiere y te recuperas pronto Ponte tu parte y así te recuperarás más pronto Que te quiero mucho Muchos besitos Aquí estamos en este bendito día En este bendito sitio Darles las gracias a San Sebastián Por haberte ayudado a recuperarte Y esperar que el año que viene con salud Podremos estar aquí con él Muchas fuerzas padrino Bueno padrino Que ahora la etapa mala la hemos pasado Y aquí te espero Para que en feria juguemos al rinco Y para estar con San Sebastián Un beso enorme Y te esperamos aquí Y ahora con esto Hermano, mira Hemos tenido una romería fatal Pero para nosotros Ha sido la más grande El domingo Te pasaron a plantas Y el lunes Has hablado con tu chacha Así que para mí Te quiero, cariño Ah, hermano Me olvidaba de decirte Que como ahí no has comido chorizo Tú no te preocupes Que tu hermana Te tiene buenos chorizos Y buenos lomos Hola mi querido chacho Ay que alegría Hijo Que contenta me siento Por tu recuperación día a día Has demostrado ser un buen luchador Y tienes que seguir Tienes que seguir luchando Con mucha fuerza Y mucha paciencia Y sé muy constante Muy constante En las recomendaciones Que los sanitarios Que han estado contigo Te dicen Porque ahora todo depende de ti Hijo mío Y yo estoy segura Que ganarás Ganarás esta gran batalla El Señor Y San Sebastián Bendito Siempre Te acompañarán Y estarán a tu lado Y pronto Estarás muy bien Y volverás Volverás a tener la ilusión De volver a hacer Todo lo que Lo que te guste Y hacías antes En el pueblo Toda la gente Preguntando por Isabelo Isabelo ¿Cómo está Isabelo? Dale muchos besos Dale muchos ánimos Muchos recuerdos Qué alegría Que toda la gente Toda la gente Preocupándose por ti Que estoy deseando De que vengas a Rubia Que nos vamos a comer Un gazpacho Que nos va a hacer la pepa Con tocino Y con lo que caiga ¿Eh? Anda que no Bueno hijo Que Que estoy deseando De hablar contigo Y de verte Para poder abrazarte Y darte un abrazo Fuerte fuerte Y que te quiero mucho Muchos besitos hijo Te quiero Hola amigo Isabelo Venga que esto ya está Solucionado Ánimos Y pa'lante Íbamos ahí a la romería Pero Se fastidió la cosa Un saludo Pepe Yo ya que tenía la maleta preparada ¿Eh? Porque aunque te dijo a ti que no Él dijo Si me lo vuelve a decir Me voy con Isabelo a la romería Pero bueno Otro año Que se me ha olvidado una cosa Que tenemos Un cortado que tomar En la petanca Que así quedamos La última vez que hablamos Bueno Ya sabes Un abrazo amigo Bueno Pero Que tendrá que ser antes del verano ¿Eh? Porque en el verano Ya sabes que me lo llevo Para San Salvador a la playa Y tú te tienes que ir a cabezas rubias Bueno si quieres te lo dejo Y te lo llevas también ¿Eh? Y así me voy yo solita a la playa Y la Fernanda se viene conmigo ¿Qué te parece el plan? Venga Un abrazo Cuídate mucho Y ánimo Hola amigo Isabelo Tu familia me ha dado la oportunidad De poderte saludar a través de este vídeo Desde aquí te mando toda mi energía positiva Para que sigas siendo un campeón Un campeón no Un gran campeón Ánimo Adelante Y nos vemos en el pueblo Un gran abrazo Ah se me olvidaba Visca el Barça Bueno Isabelo Desde aquí Desde tu pueblo Te deseo una pronta recuperación Ánimate hombre Que ya has pasado lo peor Todos te queremos Todos queremos que vuelvas otra vez a tu tierra A tu pueblo Con tu gente Con tu familia Por nada Isabelo Te mando un fuerte abrazo Y muchos besos Desde aquí Desde tu pueblo Desde tu pueblo El día Que San Sebastián Tampoco Nos ha ayudado para salir en Romería Isabelo Un beso muy fuerte Muy grande Te queremos No 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 Mira No 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 Gracias por ver el video